A lo que está sucediendo en la Secretaría de la Niñez, allí hay un reclamo de los trabajadores. Se suman cada vez a otros reclamos y a otros. La mirada está puesta sobre Patricia Kealvo, la Secretaría de Niñez, y estamos trabajando con Fenio Rubio. Fenio, hola, buen mediodía. Analía Juan Pedro, buen mediodía para ustedes. Bueno, un reclamo por parte de los trabajadores que están nucleados en ATE y que dependen también de la Secretaría de Niñez, en este caso, por un cierre que se va a dar de dos instituciones, de tres instituciones, para unificarlas en otra localidad, en Granadero, Baigorria. Por un lado tenemos el conflicto de los trabajadores, pero también qué pasa con esos niños, niñas y adolescentes. Y para hablar de eso, estamos precisamente aquí con referentes del gremio, Juan Milton. Contanos, de manera sencilla, cómo se puede explicar lo que está pasando esta modificación, este cierre a dos meses de que cambie el gobierno. Bueno, básicamente lo que está pasando es que tres instituciones con abordajes y proyectos institucionales específicos, porque uno es para niños, otro para adolescentes, y otro es para situaciones de urgencia y estabilización de niños, niñas y adolescentes que, bueno, que están, digamos, en una situación de vulnerabilidad y precisan justamente del Estado y del afecto y la contención del Estado y los trabajadores del Estado, justamente para estabilizar, porque vienen de una situación muy trágica. En particular, esta institución se cierra, se cierra, no va a haber más este proyecto institucional. Y los otros dos, de adolescentes y niños, se fusionan en un mismo espacio, lo cual los trabajadores están en desacuerdo, porque necesitan abordajes específicos, no fusionar cosas para reducir presupuesto. Cuando hablamos de esta unificación, aparte también, bueno, los niños, por un lado, los niños, los adolescentes, todos en un mismo espacio, ¿qué pasa con ese abordaje? No es lo mismo un niño que un adolescente, lo sabemos por una cuestión, digamos, cultural, biológica, digamos, los abordajes tienen que ser diferenciados justamente para poder abordar y dar un proyecto de vida saludable, con contención, en un lugar, digamos, que garantice el cuidado y las necesidades que tiene, digamos, cada edad. Hola, Milton, ¿esto se mudaría a Baiborria? ¿Esto ya es así? ¿Ustedes tienen tiempo, de alguna manera, algo más allá de este reclamo que están haciendo, han tenido conversaciones para que se vuelva para atrás con esta decisión? Solamente hemos tenido la charla con los trabajadores y trabajadoras, que son como los más preocupados en este momento de lo que está sucediendo, ¿no?, con las situaciones también que vienen atravesando los niños y las niñas y los adolescentes, que se vienen también abordando en estas instituciones, que hay una situación acá que si se mudan, ¿no?, a otra ciudad, ¿no?, como Granadero o Baiborria, esos dispositivos y esos niños y esas niñas van a quedar totalmente desprotegidos. Y es una larga lucha que se vienen dando los trabajadores y trabajadoras para que esto no suceda. Digo, como dice la ley 26.161, que por sobre todas las cosas están los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Creo que hay algunas personas que a esto todavía no lo entienden, y me parece que es algo que vienen planteando los trabajadores y trabajadoras también desde este espacio de lucha, ¿no?, que es el gremio. Entiendo la preocupación de ustedes y, bueno, recuerdo también otros tipos de conflictos en niñez, como qué pasa con los chicos que están en hospitales, que se les cuesta conseguir un hogar. Esto de alguna manera y este recorte, podemos decir, en lo que sería la prestación del presupuesto, también afectaría. Digo, ¿seguiría siendo aún más conflictiva esta situación? Sí, porque en realidad acá lo que se plantea es que se unifiquen, ¿no?, algunos dispositivos de trabajo, o que trabajen de manera articulada, y en realidad es unificar, ¿no? No es que los dispositivos trabajarían de manera articulada, sino que en realidad se unificaría, y a ver, todos sabemos, quienes trabajamos, ¿no?, con niños, niñas y adolescentes, sabemos primero con las situaciones que trabajamos todos los días, todos los días, los siete días a la semana, en donde es diferente el abordaje de un niño a un adolescente. Digo, son problemáticas totalmente diferentes. Quiero hacer hincapié porque no es que los trabajadores se quedarían sin trabajo, porque algunos podrían pedir otro lugar, o sea, que hay un traslado. Estamos hablando específicamente de la atención a este grupo de niños y adolescentes. Sí, como recién te decía, a ver, hay situaciones de niños y niñas muy complejos, y hay trabajadores y trabajadoras que se comprometen mucho con este trabajo, y más allá de que la paga sea mala, porque siguen siendo salarios de miseria, digo, hay un montón de gente que, a ver, en este momento lo que se está peleando es que estos dispositivos sigan estando en los lugares porque se necesita, porque hay una problemática que es muy, pero muy profunda, y si se empieza a unificar, ¿no?, o a articular estos dispositivos, en realidad eso no va a estar. ¿Cuántos niños y adolescentes están en esta situación? ¿Los tienen ustedes más o menos en número? O sea, te podemos dar un número estimativo, entre los dos, digamos, el de niños y adolescentes debe haber en total 10 niños y adolescentes, en total, pero después lo que tiene característico este lugar, el DAT, que cierra, que es de un abordaje de estabilización emocional, afectiva, que es el primer recurso que tiene estos niños, por el DAT pasan, quizás un día hay 5 niños, niñas o adolescentes, y el otro día hay 16, todo el tiempo, digamos, hay una fluctuación de niños y niñas que justamente van ahí como primer abordaje, es como que quitaran el ECA de Rosario y te mandaran con una herida de fuego a un centro de salud a partir de ahora porque dicen que el ECA no está más. O sea, es un abordaje muy particular el que se hace, y en realidad lo que están haciendo es un vaciamiento institucional, y una chica del Estado, justamente en un momento donde más lo precisamos porque donde más se ven las conflictividades sociales es sobre los niños. A dos meses de que asuma el nuevo gobierno, preguntaron el porqué, ¿qué pasa con esto? Hay que remontarse a marzo o a principio de año cuando dejan de pagar el alquiler de estas casas alquiladas, entonces a partir de ahí empieza toda una cuestión de degradar a partir de decir, bueno, no pago el alquiler de estos alojamientos, uno va suponiendo decir, se va a ir a otro lado, se va a trasladar. ¿Qué pasó? En vez de trasladarse dejaron que estalle la bomba y ahora lo único que quieren es trasladar a los trabajadores a un lugar donde el abordaje no es el que se espera, no es ético, no tiene los estándares de calidad que se necesitan, y no es sobre la necesidad de la complejidad que decía el compañero que necesitan abordarse sobre los niños y adolescentes. Muchísimas gracias. Bueno, está allí la palabra de referentes de ATE dando cuenta de esta situación porque hablamos de más de 100 trabajadores, algunos podrán o no ir a trabajar hasta Valgordia, otros han pedido el traslado, pero ¿qué pasa con todo esto? Es lo que quieren hacer notar en este reclamo, es que al unificar, de alguna manera se está haciendo un recorte, no de trabajadores porque van a seguir teniendo su trabajo, pero tal vez en otros defectores, pero sí de la atención que se le brinda a este grupo de niños, niñas y adolescentes tan importante para la contención de todos ellos. Bueno, este reclamo de trabajadores estatales se suma a lo que veíamos ayer en la sede de gobierno de Santa Fe, la cobertura casi ivana, con la presencia de UPCN y de ATE en la sede de gobierno, lo mismo en el registro de la propiedad, Feni, estabas ayer también, que hoy está sin actividad, es decir, es un reclamo que excede también los límites de la Secretaría de la Niñez, más allá de este punto específico que reclaman los trabajadores. Sí, sí, porque esto tiene que ver esencialmente con la atención que se le brinda a este grupo de niños, niñas y adolescentes, abordajes que tienen que ver desde la contención, y como decían, los números son fluctuantes, pero el traslado a otra ciudad también se va a hacer más difícil la atención. El hecho de que aúnen a dos instituciones y que a uno la cierran también, digamos, el servicio que están prestando se vería totalmente resentido. Vamos a poner la verdad en esta última parte de este gobierno, de esta gestión, se ha puesto la lupa sobre niñez con varias cuestiones, con varias cuestiones que hemos tratado acá, cuestiones de niños que han quedado internados o que han quedado viviendo en hospitales públicos, de un lugar que ha sido cerrado y los niños no se sabe dónde han sido ubicados. Este es otro tema más puntual. Bueno, vamos a ver, obviamente que damos siempre el micrófono para la respuesta para la Secretaría de Niñez. Siempre nos ha atendido la secretaria Patricia Kielbo en Santa Fe, tiene nuevamente el micrófono para responder a esto. Ahí está la imagen de Patricia Kielbo nos ha atendido. Bueno, esta vez también le prestamos el micrófono para que nos cuente qué es lo que va a pasar, para saber bien qué es lo que va a suceder con estos niños. Feni, volvemos. Gracias. Más información en The 12.14. Sergio.